La diputada Miriam Tinoco Soto, coordinadora de la representación parlamentaria de la 70ª legislatura del Congreso del Estado, denunció que la alcaldesa de Angamacutiro, Maribel Juárez Blanquet, ha sido víctima de violencia política, por lo que pidió que las autoridades en Procuración de Justicia y en materia electoral actúen, dado que esto se debe al proceso electoral que ocurre en esa zona. La distribución de libelos en el municipio denostando a la alcaldesa, difamándola y pretendiéndose o bajarla, es a todas luces deleznable, en donde incluso se pretende utilizar en su contra el que visite el panteón en que se encuentra sepultado su hermano, nuestro compañero de legislatura Erick Juárez Blanquet, y su padre, señaló la diputada. Apuntó que la invención de calumnias sobre la manera de conducirse de la alcaldesa no solo distan de todo de la realidad y de la manera en que se ha desarrollado a lo largo de su vida, sino que además buscan generar la percepción social de diferencias políticas que no existen con autoridades y ciudadanos. Informo Parra, 113, Javier Magallero. ¡Gracias!